Que arrastra al hombre a la muerte, el temido pulpurón, mitad pulpo, mitad tiburón Y su peligrosísimo hermano, el tipulpo, mitad tiburón, mitad pulpo Soy cualquier animal Amigos de Azo y Jimmy, no sé si el saludo quedó completo, ¿cómo están? ¿Qué vos? Tengo un poquito de la lengua, ¿cómo te explico? Sí, es que hicimos un video en la cadena principal probando chiles mexicanos Y Anzo fue valiente y probó el chile habanero, que es de los más hijos de la madre del picor Y pues así, si quieren verlo, ahí les recomendamos si quieren ver ese video, pero... Mi respeto es para los mexicanos, para la madre Tenemos un video muy bacana, ahora de Luis Piedradita Un video de caballitos de mar y no sé qué cosas más Porque este man me gusta los videos que hace porque él se imagina cosas que nadie se imagina Y le hace también ¿No es el de los esquimales? Y el de las naranjas, ¿te acuerdas de las naranjas? Es espectacular, ¿no? Entonces, mis amigos Sin más ni más, go Otra vez, allá Oh, magia, magia, magia Magia, magia Buenas noches Vamos, chavales Buenas noches Buenas noches Dicen que uno de los seres más desdichados de la creación son las hormigas Lo entiendo, ¿eh? Porque un animal que tiene que hacer cola para comerse los ojos de un pájaro muerto No puede ser feliz Pero es mentira Es mentira Las hormigas, si quieren, pueden protagonizar una película de esas en las que se aterroriza a la raza humana Cualquier animal de la creación puede protagonizar una de esas películas catástrofes Hay hormigas asesinas Avispas carnívoras Calamar gigante que arrastra al hombre a la muerte El temido pulpurón Mitad pulpo, mitad tiburón Y su peligrosísimo hermano El tipulpo, mitad tiburón, mitad pulpo Cualquier animal Ay, ya pesó bien El tipulpo Cualquier animal, si le da bien la radiación Puede protagonizar una película en la que se destruya Nueva York Todos Todos excepto uno El caballito de mar ¿Os imagináis un caballito de mar asolando Nueva York? No Para empezar ¿Qué ruido hace un caballito de mar? Con esa boca, como no haga pompas Porque ese animal está hecho a mala idea Para mí que no lo diseñó Dios Ese diseño es más bien de Yadro Un Dios bondadoso no le haría una faena así a una criatura suena Ni brazos, ni piernas Que lo ves nadar al pobre parece que va diciendo Mátenme por favor Mátenme Lleva picándome la espalda desde que nací No me he podido rascar Pero para mí lo más indignante del caballito de mar Es que no se parece a un caballo Y el mar sí que ha hecho cosas que se parecen a peces Pez martillo se parece Pez sierra se parece El tema carpintería, el mar lo domina Pero el caballito de mar no se parece a un caballo O sea, no me imagino yo a los que lo descubrieron ¡Eh! Acabo de encontrar un animal ignoto ¿Cómo es? Tiene 15 centímetros de longitud Caparazón osificado Cabeza tubular carente de dientes Y ninguna extremidad Y el otro ¿Seguro que no es un caballo? ¿Estás hablando de un caballo? Caballito de mar O sea, es verdad Otra peculiaridad del caballito de mar es Que el macho se queda embarazado Eso te iba a decir, son... No, no, no Tradúcelo a humano No, no, no Piénsalo, piensa Cómo sería Si fuéramos los hombres Los que nos quedáramos embarazados ¿Qué antojos tendríamos? A las 4 de la mañana Dame una Blacant Decker Que voy a poner un cuadro Me pregunto yo también Que pregunta Si el caballito de mar macho Sufre periodo menstrual Porque eso sí que No sería una buena idea Imaginad cómo seríamos Los hombres con la regla Nosotros que ya somos guarros De por sí Diciendo ¡Nah! Ya lo limpio mañana ¡Qué asco! ¡Qué asco! Se nos quedarían las piernas pegadas Como a las sirenas Jamás Jamás Se hará una película En la que los caballitos de mar Destrocen la tierra Porque si hicieran la película Habría que hacer también el juguete Y si hicieran el juguete Tendrían que hacer El anuncio del juguete Y un anuncio De caballitos de mar Apocalípticos Yo no me lo imagino No, eh No lo voy a decir Por ese señor Que lee los anuncios De juguetes Por la mañana Ese señor Que está atacado Un señor Que se cayó de pequeño En la marmita De las anfetaminas Y está acelerado Ya para siempre Ese hombre Que llega así A la grabación Unas criaturas Han venido del mar Por la tarde Ozan en el lodo Ten cuidado Agárralos Lánzalos Son de Bandai Por favor Que alguien le dé Una tila a ese hombre O un golpe seco En la nuca Que no deja marca Porque es un peligro En la misma televisión A continuación Hay un anuncio De juguetes Para niñas Esos los lee Una señora encantadora Una mujer Que primero te enuncia Lo que te va a anunciar Y después te lo canta Ok Pongamos como ejemplo Un perrito ¡Hala! ¡Un perrito! Un perrito que camina Y que camina sin parar Y termina firmando todas sus obras Con Jockey Precios ¡Sí! ¡Claro! Alguien... ¡Un perrito! ¡Un perrito! El fúrbico No, pero sí Es un catáctus Debería decírselo Porque a mí me encantaría ver Cómo es un día En la vida Del matrimonio Bandai Precioso O sea Ver cómo llega ese hombre A casa cansado de trabajar Y dice Cariño Un hambre atroz Se ha apoderado De mi estómago ¿Qué tenemos para cenar? Y ella ¡Han cocido! ¡Han cocido con chorizo! ¡Han cocido con chorizo! ¡Han cocido con chorizo! Es el único que se le ocurre pensar en esto ¿Sabéis lo que más pena da de los caballitos de mar? Verlos Ay, perdón Lo pausaste Sin querer Los pobres nadando ¡Miii! ¿Otra vez? Que se les mete un trozo de plactón en el ojo Y no se lo pueden sacar Haciendo un esfuerzo sobrehumano Por mantenerse rectos como bicicletas Sin torcerse Con aquí Los abdominales duros Más duros que el culo de la Venus de Milo Que parece que van diciendo Pégame aquí Pega, pega Pega que verás que no me duele Que hay otro caballito de mar ¿Cómo? Si no tengo brazos Son criaturas maravillosas Y pacíficas Es lo que tienen los seres Creados por Yadrón Que jamás Podrían destruir a la raza humana Sin embargo Hay escritos que defienden Que Yadrón es el anticristo Eso está escrito En los sitios donde están escritas las cosas Está escrito que las moscas gigantes Las taránticas venenosas Los murciélagos carnívoros Todos esos animales Podrían destruir a la raza humana Pero no lo hacen Porque sospecharíamos Y en relajado reposo Coexistimos con ellos Más un día Se levantarán de las tinieblas Todos los seres creados por Yadrón Y alguno creado por Swarovski también Los caballitos de mar Las bailarinas que danzan Rodeadas de pestecillos rosados Con tutú Los pajarillos que tiran de carrozas Hechas de pétalos de flores Y las lánguidas mariposas Es que el imán néctar Del ciquillo de un ciervecillo escuálido Un día todas esas criaturas de Satán Vendrán del averno Avernos Y será el fin del mundo Eso está escrito Está escrito ahí En los sitios donde están escritas las cosas Claro Muchas gracias señores Buenas noches Muchas gracias Yo ya me di cuenta de algo con él Qué genio Este man es un genio Es que No yo ya no le hice algo El man es tan 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 O sea Cómo se le ocurre sacar humor De ese tipo de cosas tan Yo ya sé Y le queda bien No yo ya me di cuenta Qué es lo que él hace Para hacer ese tipo de humor Se pega un plop Y de un Muy bueno Porque no hay otra explicación Muy bueno Muy bueno Muy muy bueno Amigos Gracias por vernos Se les quiere un montón Síganme Y nos hablamos para otro videito Sí señor Tú despídete como Como los carros No sé qué Y nos vemos En el próximo capítulo Se les quiere Chao 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 Chao